Miles de personas abandonadas a su suerte en medio del mar, organizaciones humanitarias demonizadas y penalizadas, decisiones políticas xenófobas e insolidarias, el Mediterráneo convertido en una inmensa fosa, muros y alambradas que crecen en paralelo a las rutas migratorias. Esta suma de hechos pone en Europa frente al espejo, y la imagen que refleja dista mucho de ser amable, de ser la de una Europa comprometida con la defensa de los derechos humanos, de aquellos que huyen de la miseria, del hambre y de las guerras. Estamos perdiendo el discurso democrático y estamos poniendo en peligro los propios valores de la Unión Europea con estas políticas migratorias y este rechazo tan terrible que están teniendo hacia las personas migrantes. Estamos viendo el auge de los discursos xenófobos de odio en Europa. Allá donde vayas en Europa actualmente, basta con ir contra la inmigración para conseguir votos. Aunque no tengas programas políticos, si vas contra la inmigración vas a conseguir votos. Las mafias están alimentadas por una política europea que evita que haya rutas legales y seguras. Si no hay rutas legales y seguras, hay rutas inseguras y más mortíferas. Las políticas europeas que al final han decidido cerrar la vía de las migraciones y de los refugiados para el Mediterráneo oriental y central, y eso evidentemente ya sabíamos que iba a generar un incremento de llegadas por esta parte del Mediterráneo. Europa lo único que ha conseguido en todos estos años es incrementar las muertes en el mar y no dar ninguna respuesta real a unos flujos de migraciones que siguen llegando y que van a seguir llegando, porque el modelo económico lo obliga. El porcentaje de personas que llegan a nuestro país saltando las vallas de Ceuta y Melilla, en pateras o cruzando la frontera de forma irregular, es mínimo, aunque es la forma más visible. En las últimas semanas se ha disparado el número de llegadas. Esto ha desbordado a ONGs y organizaciones humanitarias que prestan su ayuda. Hay millones de africanos, de jóvenes africanos, que quieren buscarse una vida mejor, huyendo de la guerra, de la pobreza, buscando una vida mejor. Cuando la ruta más oriental de Grecia se cerró, se abrió la ruta italiana a través de Libia. Cuando se ha cerrado la ruta italiana por la nueva actitud de gobierno italiano, por las nuevas políticas de frontes y también porque la situación en Libia es un infierno, queda la ruta más occidental que la nuestra. La ruta del Estrecho de Gibraltar, la ruta de las costas andaluzas, la ruta de Ceuta y Melilla. Se ha recuperado la ruta de los años 90 y estemos otra vez viviendo el drama que estamos viviendo en las costas andaluzas. Que nuestro país tiene 46 millones de habitantes, que somos la tercera o la cuarta potencia de la Unión Europea. No digamos que 30 o 40 mil personas no se pueden asumir y se pueden gestionar de una forma acogedora y solidaria. Como no existen vías legales y seguras para que los migrantes puedan llegar, como las políticas migratorias impiden que la gente venga en el ferry, por ejemplo, pues una de las consecuencias más dramáticas, más terribles, es el incremento terrible, el incremento horrible del número de muertos y desaparecidos. Sani Ladán es de Camerún. Abandonó su país cuando apenas tenía 17 años. Como tantos jóvenes africanos, emprendió una travesía incierta y dura en la que muchos han perdido la vida. Yo recuerdo que después de tantos años de viaje, llega un momento en el que no sabes ni siquiera lo que es el cariño. Porque te han deshumanizado tanto a lo largo del camino que llega un punto en el que llegas a creer que no eres nadie. Yo entré por la frontera del Tarajal, donde fallecieron 14 personas en el 2014. Y ese día también hubo disparos de pelotas de goma, ese día hubo devoluciones en caliente. Ese día fallecieron dos chicos debido a los golpes que le dieron la policía marroquí mientras estaban nadando. Y a mí yo recibí varios golpes en la cabeza y llegué inconsciente. Los disparos de la pelota de goma y las devoluciones en caliente es algo que siempre ha existido en la frontera. Que ya se está como normalizando las devoluciones en caliente. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dicho que es irregular, que no se pueden realizar ese tipo de expulsiones. Hay que acabar con las devoluciones en caliente. Hay que acabar con ese texto legal que es ilegal en realidad y hay que ir hacia un modelo de frontera en el que se asegure que cualquier persona que vise territorio español tenga cubierto 100% sus derechos fundamentales y sobre todo el derecho a poder pedir asilo o refugio. Sani estuvo en el Centro de Internamiento de Extranjeros en Tarifa. Salvo los ciudadanos marroquíes y argelinos que son devueltos, a estos centros llegan los inmigrantes subsaharianos que no pueden ser expulsados. Inexpulsables porque desconoce de dónde vienen y en sus países muchas veces no van a reconocerlo como ciudadanos, entonces es difícil la devolución. Se les pone en libertad con un expediente de expulsión y entonces son trasladados a las diferentes entidades que el gobierno, pues bueno, hay que reconocer que ha puesto a disposición de muchas entidades a través de convenios de colaboración por poder atender y ayudar a esta gente. Entidades como esta, ubicada en Cádiz, prestan ayuda humanitaria a inmigrantes llegados a través del estrecho. Tienen 40 plazas y todas están cubiertas. Pueden permanecer hasta tres meses. Les ayudamos a que no se queden tirados en la calle. Lo que podemos ofrecerles es una plaza de acogida, un vestuario, alimentación. Intentamos transmitirles algunos conocimientos del idioma a través de unas clases básicas porque no van a estar con nosotros mucho tiempo. Muchas de las personas que pasan por aquí han estado recluidas en los centros de internamiento para extranjeros, los conocidos CIEF. El problema es cómo están tratados en esos CIEF. Son como carceles y peores. Incluso a veces la pequeña libertad que se tiene en la cárcel de poder circular, de poder hacer algunas actividades mínimas en los CIEF no tienen esa posibilidad de hacerlo. Y como dice que hay una máxima de 60 días, dos meses, después de los cuales la persona tiene que estar libre. Pero durante ese periodo tiene el miedo en el cuerpo, que no tiene ninguna garantía que va a poder seguir con su proyecto migratorio. Entre aquellos que dicen que los que llegan van a tener una paguita, van a tener un piso y la vida asegurada, gente que ha sufrido un camino largo, durísimo, de explotación, de gran sufrimiento, cuando llegan a España y llegan, empieza un camino lleno de obstáculos. Una situación muy complicada, porque no tiene recursos para vivir. Algunos hacen actividades un poco, como dicen, en la economía sumergida. O sea, hay que vender sin tener la licencia, la venta de ambulantes, va a ser otro tipo de actividad, de trabajar en el campo, sin papeles, con la explotación y todo lo que supone trabajar en esos sitios. La verdad es que los dejamos en una situación de completa desprotección. Se quedan en el limbo jurídico, no tienen permiso de residencia, no los expulsamos, no los devolvemos a sus países. Actualmente, pues pueden estar en esta situación de vulnerabilidad y de limbo jurídico hasta tres años. El 60% de las personas que entran en los CIE no son expulsadas, porque no pueden ser expulsadas. Y no pedimos que las expulsen, lo que pedimos es que no las dejen con una mano delante y otra detrás, porque si una persona la dejan en la calle sin poder ejercer un mínimo derecho, buscarse un trabajo, integrarse aquí, pues finalmente lo que hacemos es fomentar la exclusión y fomentar el racismo también. Los flujos migratorios por vía marítima han disminuido casi un 95% respecto a 2015, cuando se produjo la llegada de un millón de personas a Europa. Pese a ello, la presión de los gobiernos más conservadores ha hecho que la Unión Europea haya decidido crear lo que vendrían a ser grandes CIE en suelo europeo, donde se separarán a los refugiados con derecho a asilo de los denominados inmigrantes económicos que deberán ser devueltos a sus países de origen. El acuerdo incluye que los países asumirán de forma voluntaria a estas personas y se reforzarán las ayudas económicas a quienes lo reciban. Esto pone fin a las incumplidas cuotas de acogida. La sociedad no puede dejarse llevar por los cantos de sirena de esos partidos y de esas organizaciones racistas que no paran de hacer discursos xenófobos y que lo único que llevan es a cuartear y a destrozar los valores democráticos que nosotros todos y todas queremos tener. Esto no es digno en un país democrático y avanzado como queremos pensar que somos. Así que los CIE habría que cerrarlos todos y lo que hay que reforzar son medios de acogida humanitaria y entender, como digo, una vez más que las migraciones van a seguir existiendo y lo que hay que hacer es gestionarlas, no querer mirar para el otro lado. Que la vida de la gente que se juega en el Mediterráneo o llegando a nuestra frontera es lo último, ¿no? No nos preocupa, preferimos pagar a Marruecos o a Libia para que nos haga un trabajo sucio que nosotros no vamos a hacer, pero cerramos los ojos absolutamente la situación de esclavitud, de explotación, de violación que sucede en esos países fronterizos porque no queremos verlo, ¿no? Cuando el gobierno de Camerún o el gobierno de Senegal firma acuerdos con la Unión Europea está cosificando, digamos, está materializando el futuro de esa persona que detrás de la que recibirán un dinero a cambio de devolverle después de haber hecho todo el proceso del viaje. ONGs y organizaciones humanitarias consideran erróneas estas políticas, creen que la Europa envejecida debería ver a los inmigrantes no como un problema, sino como una oportunidad. No hace mucho tiempo algunos partidos políticos estaban reclamando o diciendo que la solución de nuestros pensionistas pasaba porque además de los migrantes que teníamos necesitábamos 5 millones más, ¿no? Creo que hace unos meses se estaba diciendo eso. Pues si necesitamos a la gente, pues que vengan dignamente. Y si lo necesitamos, ¿por qué le ponemos tanto impedimento? Parece que queramos tener una población ahí que puedan ser explotables, que puedan ser víctimas de esa explotación laboral o de esa economía sumergida que parece que necesita nuestro país, ¿no? Lo que tenemos claro es que la única alternativa para tener una sociedad donde merezca la pena vivir es entender que las personas migrantes son los nuevos vecinos, que esto va a seguir siendo así, que esto es algo que forma parte de la historia del siglo XXI y que lo que hay que hacer es gestionarlo de manera inteligente, lo cual significa gestionarlo con una visión social, no con una visión de exclusión. Porque una persona integrada que recibe una ayuda para poder integrarse en la sociedad puede incluso ser beneficioso para esa sociedad que les acoge. Porque yo cuando llego a España, una de las primeras cosas que pienso es ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo puedo aportar a esa sociedad que me está acogiendo? La ley de extranjería no te ayuda a conseguir esa integración y yo creo que ahí es donde se tiene que trabajar muchísimo para permitir esa integración. Porque yo lo repito, una persona inmigrante integrada en cualquier sociedad que le acoja es un potencial riqueza que puede traer a esa sociedad. Sani lleva seis años en España. Es responsable de una casa de acogida humanitaria y estudia relaciones internacionales. Es una historia de superación escrita con letras mayúsculas. Europa no aprende de los errores del pasado. Sabemos perfectamente lo que pasó con los judíos en aquel momento con Hitler que todo empezó como limpieza de raza y todo. Y es lo que estamos viendo hoy en el 2018 en Europa. Cuando escucho a Salvini en Italia decir que la llegada de los inmigrantes a Europa puede causar un riesgo de desaparición de la raza blanca. Ya digo que estamos en el siglo XXI y estamos escuchando esos discursos y eso ¿qué hace? Eso crea miedo. Salvar vidas, algo que tenía que ser natural del ser humano, pues lo estamos tomando ahora como algo heroico. es que el mundo está yendo al revés, que salvar vidas ahora es algo de noticia, algo que sale en todas las noticias, todas las portadas, lo que debería de ser algo natural y normal del ser humano. Eso demuestra hasta qué punto nos hemos deshumanizado y la humanidad como que estamos retrocediendo atrás. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!